Uruguay celebra lo más profundo de sus raíces en cada detalle, en cada gesto. La huasquería nos acerca a la riqueza tradicional de nuestro campo. El candombe, reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, nos hace vibrar en el recuerdo de nuestros antepasados. Pero en el arte uruguayo también se respira futuro. En el vanguardismo de nuestra pintura, en la universalidad de nuestra literatura. La huasquería o artesanía en cuero es tan antigua entre nosotros que nace con los pobladores primitivos de la campaña. Ese ganado cimarron abundante que poblaba toda la llanura era el recurso más importante y era el que proveía de todo lo que aquellos hombres sueltos o gauchos de la campaña necesitaban. La huasquilla viene desde la patria, desde que se inició la patria, desde los primeros caballos que hubieron en el río de la Plata. El huasquero tiene que tener alguna forma de relacionarse con la vida rural, con el caballo, con el campo. No hay caballos domados sin huasquero. Es majestuoso. Con el cuero se puede calzar uno, se puede hacer un gorro, se puede poner un abrigo, se puede hacer una herramienta de trabajo. En mi taller le puse negro viejo. Negro viejo eso tiene las raíces de lo que le debemos a los negros. Viene de los 600 cueros que se pagó los primeros esclavos en Uruguay. Viene de todo lo que hicieron, de los adoquines que picaron. Uruguay crece como país y se transforma en un país independiente a partir de su puerto. A ese puerto llegaron infinidad de barcos cargados de esclavos traídos de África y esa colectividad negra que fue creciendo nos da hoy en día una tradición cultural entrañable para todos blancos y negros porque todos por igual bailan con la misma fuerza y convicción el ritmo del candombe que es la tradición cultural de los descendientes de aquellos esclavos africanos. Los tambores son algo que es muy importante para nuestra colectividad primero y hoy en día para toda la sociedad. Hoy el candombe es el ritmo más popular, el más usado prácticamente, junto con la murga. Lo que hacen los tambores es alegrar, pero también sirvieron como ejemplo cultural en lo que es la sociedad. Vamos a ver que puede haber chino, italiano, judío, españoles, africano, armenio, tocando el tambor. Desde que yo tengo su razón, la convivencia era así. El barrio era más que un barrio, una familia. Y eso es para mí el verdadero candombé. Para nosotros, por ejemplo, el tango o la milonga son músicas viejas, pero en la historia de la humanidad son de las músicas más nuevas, más recientes. Yo creo que el tango tiene la relevancia que tiene porque logra combinar una alta sofisticación rítmica con quizás la melodía tradicional europea. Entonces realmente en Uruguay hay una mezcla de lo indígena, lo europeo y lo africano muy relevante. Y yo creo que el uruguayo tiene una parte linda de tratar de construir una identidad. En esa búsqueda el lugar que ha tenido el candombe es muy importante y el lugar que ha tenido esas expresiones de la música popular han sido muy importantes.